Colón tiene 23, Sarmiento 24, Huracán con el empate 21. Mirá vos, Huracán está complicado, te digo, esta victoria de Sarmiento no lo beneficia, por eso está obligado a ganar el conjunto de Parque Patricio, sobre todo si Chicago levanta y suma puntos. Claro, Chicago y Crucero en descenso con 14, Huracán 21, Colón 23. Defensa que está empatando en este momento, divide por dos temporadas y tiene 42, es el próximo equipo que aparece. Para Lucero, Lucero, para el gol, lo tiene el Gato Lucero, gol, 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 gol. 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 Gol de Independiente el Gato, sí. El Gato Lucero, una gran acción de Benítez, que dejó la raza y se puso el traje de enganche para meterle una pelota profunda, frontal, recta, linda, para que vaya a buscar el gol tantas veces soñado y tanto tiempo esperado. El Gato Lucero ante la salida de Marcos Díaz tocó con una clase notable. La cruzó por arriba del arquero. Gana Independiente. De arranque en el segundo tiempo, gol del Gato, el Gato y su pandilla, Lucero. Y el gol, Independiente 1, Huracán 0. Lo que decíamos en el comentario previo, Huracán va a presionar arriba, pero tiene que tener mucho cuidado porque deja espacios. Con dos pases, un pase extraordinario de Benítez para Lucero, entró por el callejón del 8, salió Díaz, definió Barro por arriba. Lo que decíamos, no se puede distraer porque Independiente es muy rápido y con dos pases se puso a ganar 1-0. Vendrá al centro, al área, va a levantar Espinosa. Todo el Globo arriba busca el empate. Gana Independiente 1-0. Allá va Guanchope. Allá se mete para buscar también su chance de gol. El Memo Borre lo saca. Del fondo, independiente, le queda ahí, Stéfano, ahora a Bismarra. A Bismarra es el empate. Loro, Guanchope, Ávila, gol. ¡Gol! 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 De Huracán, Guanchope la encontró ahí, en el puesto de nuevo, en el área chica porque no pudo la Brujita a Bismarra y después le quedó a Guanchope Ávila. Un que inexplicable del fondo, Independiente, lo empata Huracán. Gol de Ramón, gol de Ávila, gol de Guanchope. El Globo no ha jugado bien, pero lo había marcado el CAI que tanto entiende de esto. No lo podés liquidar y empezás a sufrir. Y entonces, el Rojo por no liquidarlo, le empatan un partido increíble. Gol de Ramón, una buena idea de Ávila. El empate de Huracán, están 1 a 1. Le empató el Globo, gol de Ramón, Guanchope Ávila. ¡Gol! 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 La única forma que podía empatar este partido era con una pelota parada. Tiraron un córner, una serie de rebotes dentro del área chica prácticamente y Guanchope no hizo más que empujarla. Le empató un partido a Independiente que nosotros se lo habíamos adelantado. Un partido que tenía totalmente el control, estaba para hacer el tercero antes que el segundo. No lo pudo hacer y generalmente los últimos minutos siempre se te complican porque tenés miedo, no tenés seguridad y ahí está, empató Huracán.